El nombre completo suyo, amigos, si me hacen favor. Luis Rojas Solano. Luis Rojas Solano, vecino de Guadalupe. Vecino de Guadalupe, Goicochea. ¿Siempre amante de la naturaleza? Hasta el fin. Siempre. Siempre, siempre. Hay que proteger la naturaleza, cuidar el planeta, que el mismo ser humano lo está destruyendo. Esto no lo dice don Luis de los dientes para afuera. Yo les voy a demostrar que este hombre en realidad ama la naturaleza y no solo la ama, sino que hace algo por ella. Con una botella como esta, que para cualquiera es basura, él ha formado un jardín que no puede pasar desapercibido. Todos se detienen a verlo y se los voy a mostrar. En un lugar donde lo que abunda es el tránsito vehicular, en un rincón donde nadie espera, allí mismo este amante de la naturaleza y de los proyectos diferentes montó su jardín secreto. Secreto porque es un pequeño terreno escondido entre otras propiedades. Pero su diseño y singular decorado lo hace llamativo ante la mirada de los transeúntes. Don Luis, ¿desde hace cuántos años empezó esto usted? Porque no creo que sea meses, son años. Ah, no, 10 años más o menos tengo de estar haciendo el jardín acá. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo era esto antes? Esto era un charral, un basurero. La gente venía muy tranquila, tiraba la bolsa de basura y hasta 15, 20 bolsas de basura salía uno a recoger todo. Ahora ya la gente no viene a tirar basura. Ah, no, ya ahora la gente respeta. Ahora viene como espectador. Sí, como espectador. Vienen excursiones del papá, la mamá, con los niños, la familia, todo, hacer las tomas. ¿No se imagina uno que aquí en un lugar donde pasan camiones, carros de todo tipo, hay un jardín escondido? Ah, no, claro que sí, porque un ambiente, una tranquilidad o de ese estrés de la bulla de los carros, pues totalmente entra a otro ambiente. Ahora, todos los adornos que están acá no llegaron por casualidad. ¿Usted se ha encargado de elaborarlos? De elaborarlos, sí, claro que sí. En caso de esa botella que junté ahí, de ahí forma un flamingo, un flamingo que le va a hacer belleza al jardín, ¿verdad? Elefantes, todo, de todo haces está con plástico. Sí, sí, con plástico, sí, sí, claro que sí. Cada detalle fue elaborado con especial interés y dedicación y de un diminuto implemento nace alguna figura que matiza el espacio delicadamente. Trabajar en el jardín es una terapia invaluable. Con esta práctica se consigue relajación y bienestar mental, así lo asegura Luis. Y no solo para quien lo creó, porque otros vecinos de la zona también tienen su espacio en el jardín. ¿Cuánto tiene que volar la tijera a esto? Ahora, con la lluvia, por semana ya, cada siete días por la lluvia. Y es un bonito llamado a la gente para que escude la naturaleza. Ah, no, sí, eso es un llamado a la gente para que siga el ejemplo. Es un ejemplo para el planeta, para que ayudara al planeta a sostenerlo. Y lo que era una quebrada aquí, descuidado, usted la ha convertido en algo bonito. En algo bonito, sí, sí, claro. Ahí empieza el mar, me decía. O sea, donde está esa quebrada, ahí empieza el mar. Si la persona llega y tira una botella, esa botella no se queda ahí. Va al río y el río pasa al mar y a contaminar los mares. Ahí vi yo toneladas de botellas en Ecuador. En el corazón de Guadalupe, con toda su gracia dispuesta, el Jardín Secreto espera visitantes para anunciarles que de cualquier rincón olvidado puede surgir un regalo hermoso que hace bien al ambiente y al ojo humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!